Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Caramelo y sean bienvenidos a mi canal El Caramelo Oscuro, un canal de variedad donde encontraréis, pues, como he dicho, mucha variedad. Tuviremos desde juegos de aventura, de miedo, de zombies, de supervivencia, en fin, tendremos de todo. Y ahora, una vez al mes, en este caso, obviamente, gracias a PS Plus, ya que es cuando sacan los juegos, una vez cada mes, os traeré la información de qué juegos estarán disponibles con el PS Plus totalmente gratis. Así que, ¡empecemos! Tendríamos Greggfest, literalmente, no sabía de qué iba este juego, ¿vale? Tenía que buscarlo porque digo, ¿esto de qué va? Va de coches, carreras y destrucción, tal cual, el único objetivo que tenemos en estos juegos, me he dicho, en este juego, es llegar el primero a la meta o ser el único que llega. ¿Cómo? Pudiendo destruir a todos nuestros rivales, a todos nuestros contrincantes. Un juego que a primera vista parece ser bastante arcade, bastante sencillo, bastante simple y para hacer una partida, pues, la verdad es que estaría bastante bien. Pasaríamos a Battlefield V, todo un titán de los géneros de shooters y de cabreos sin iguales. ¿Cuántos camperos nos hemos encontrado todos siempre en Battlefield? Un montón. Y eso que sí, obviamente, tiene que haber camperos porque es un pedazo de mapa gigante en el que todo el mundo puede campear y hacer lo que dé la gana. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros hemos sido jodidos por esos camperos apostados a cientos de metros, simplemente sin hacer nada, esperando a que alguien entre? Pues, en fin, está gratis con el PS Plus. También tenemos Stranded Deep, un juego survival que está bastante guay por el hecho de que es algo totalmente diferente o distinto para cuando salió. Que en este caso era un juego de supervivencia en el mar. Pero solamente tengo que decir que no lo he jugado, es cierto que lo he visto bastante por gente como, por ejemplo, Menos 13, Back Fernandes creo que también lo subió. Y bueno, está bastante guay, sinceramente, un survival algo distinto, alejado de tantas ciudades, tierras, no, no, aquí en el mar. Y venga, despacito, que hay olas. Y por último tenemos Waves Out, otro juego que no tenía ni idea de que iba, tenía que buscarlo. En este caso es un juego arcade. Para aquellos que les gusten los juegos arcade, pues bueno, aquí tenemos a este pequeño magnetón, magnet, no sé, un pequeño imán, ¿vale? No sé muy bien cómo llamarlo, en el que, bueno, es un juego arcade, así que adelante. Como veis a ver, van a ser unos vídeos estos de cada mes bastante cortitos, pero es que es para resumir todo lo que tendremos con el PS Plus de este mes. Y en fin, mi gente, después de todo esto, dejaré el trailer de cada uno de ellos para que le echéis un vistazo más a fondo. Y si os interesa jugarlo, pues simplemente descargarlo. Un placer, un buen like, obviamente, se agradece. Y si no te habéis suscrito a este canal, ¿a qué esperas para suscribirte? Un placer, no hemos suscrito en el vídeo. Adiós. Un placer, un placer. Un placer, un placer, un placer. Un placer, un placer. Un placer, un placer. ¡Gracias! Un placer, un placer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!